No se va a quedar, pero no se va a quedar sola. Siguiente tiene prueba. Ponte en posición del ancho. Y ahora tú te pones así. Y ahora tú te pones exactamente como es. Pero con los pies en su espada. Así, así. ¿Tiramos por allá? Sí. Sí, sí, la camiseta, la camiseta. Ahí. Tenéis que conseguir hacer el círculo. Todo este equipo. Y el que lo consiga antes me regana. ¿Vale? Sí, círculos cerrados. Exactamente. Preparados. Bistos. ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, volvemos ya! ¡Ya está! ¡Ya puede ganar! ¡No! ¡No! Guillermo me ha... Tomar pa' algo. ¡Ay, eh! Lo que he hecho con el cartón que ha terminado. ¿Vale? ¿Vale? ¿En qué te ha hecho un cartón? el pérdico no, pero si es con ello yo sé que estoy haciendo si se gana vale, ya es que me aporta todo la realidad para otro lado pero, no hay Ni un buen soldado. Ni un buen soldado. Eh... No, tenéis que ir con un punto. Y todo el material para él. Entonces tenéis que correr a una costa. No, porque el material es un punto sin que se caiga. Si se cae, para él. Y por ello, claro, no, claro. No, todo lo que nos hagan. Si se cae, para él, por ello, claro. Igual con pequeñas manos. No, 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 no. Que se batalló. No, 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 no. Algo. 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 Tene. Algo. Algo. Ya, ya. ¡Oh, Dios mío!